Después de compartir la mesa de jurado en America's Got Talent, por cinco temporadas la ex-Spice Girl llegó a su límite de tolerancia. La jueza ya no soportó los comentarios de su compañero Simon Cowall, con la sangre caliente la cantante se paró después de escuchar el comentario de Simon y le lanzó el agua encima para después retirarse del set. Todo inició cuando en la presentación de magia de uno de los concursantes ocurrió una falla técnica, ante el hecho, Simon hizo un comentario que inmediatamente enfureció a Mel B. Imagino que esto sería como la noche de bodas de Mel B. Mucha anticipación, pero sin compromiso ni entrega. Al comentario de Cowall le respondió tirándole un vaso de agua, el concursante de ese momento quedó en segundo término y ella se retiró. Es importante mencionar que la cantante y ex-integrante del quinteto de pop más famoso de los 90, quien estuvo casada por 10 años con Stephen Belafant y hoy enfrenta un proxo de divorcio. Gracias. Gracias.